Cine y Más Ojalá puedan acompañarnos ¿Cuál fue el reto de hacer esta película? Bueno, el reto de hacer una película de ciencia ficción Además de hacer una película en México Pues es un poco abrir camino en un género que es poco explorado en el país Y que de alguna manera, pues el referente claro es el cine de ciencia ficción de Estados Unidos Que es producido con pues gran despliegue económico y de producción En este caso, pues una película mexicana no siempre cuenta con los grandes recursos Pero sí con las grandes ideas Entonces, lo que logramos me parece que es muy interesante de ver Con despliegue de valores de producción Que se hacen a partir de técnicas del pasado Como el uso de maquetas, como el uso de postproducción Como el uso de la sobreimposición de estas maquetas con escenarios reales Del trabajo del maquillaje, de los actores, de un gran elenco, etc. Entonces, sentimos que tenemos una película muy interesante en las manos Y que el público mexicano va a estar muy contento de ver Oye, y cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo más difícil de esto? Pues mira, lo más difícil fue convencer a todo el mundo De que se podía hacer una película de ciencia ficción en México La primera parte es convencer a los inversionistas A los fideicomisos, a los apoyos gubernamentales De que un director de una ópera prima Es capaz de hacer una ópera prima de ciencia ficción Es una película que está basada en el trabajo de los actores Y un poco en el despliegue de la producción Pero sí que le da la oportunidad a Rodrigo Ordóñez, el director De hacer su primera película Cobijado por un gran equipo de trabajo El director de fotografía Guillermo Granillo El diseñador de producción Ram Mandujano En fin, un gran equipo de gente con mucho callo Con mucha experiencia en el cine Que se dan a la tarea de ayudar a Rodrigo A levantar esta ópera prima Y de conseguir lo que hoy podemos decir Que es un resultado exitoso Una película terminada Y que está lista para el disfrute del público mexicano Y del extranjero La película se ha visto ya en otros países del mundo Estrenamos la película en Estados Unidos Se ha vendido en Japón, en Inglaterra En fin, ha sido muy interesante ver como el mercado exterior Sí está interesado en ver cine mexicano Y más de ver una propuesta novedosa Y de una cara diferente del cine Precisamente de esos viajes te iba a preguntar ¿Y cómo le fue en los festivales? En los festivales le fue bastante bien Algunas veces los festivales tienen un corte Tal vez un tanto menos comercial Más cultural, más de autor, etcétera Pero esta película curiosamente Termina siendo una película de autor Donde el autor tiene muchas cosas que decir Muchas ideas que plantear Y eso fue un gran gancho para la película Y bueno, tuvimos oportunidad de salir a otros países De presentar la película Tanto en festivales clásicos Como Guadalajara, como Toronto, etcétera Hasta festivales más de género Como el cine de horror, etcétera Entonces, la verdad es que estamos muy contentos Con el resultado Y muy emocionados de que haya este interés Por la película en otras partes del mundo Esto nos habla de que la película en México Puede funcionar y puede ser interesante para el público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!